¡Eeeh! ¿Y qué pasa esta veloría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último, ya sí que sí, último episodio del modo carrera de Wolfsburgo Y hoy, bueno, ya hemos acabado con el Wolfsburgo, ya hicimos nuestro mágico triplete Y hoy lo que vamos a hacer es jugar el Mundial con Colombia, os lo pregunté en el directo del pasado viernes Y ganó por bastante el jugar el Mundial, ya no sólo con Colombia, sino con cualquier selección que tengamos En los modos carrera que vaya a acabar Así que nada, vamos a hacer el equipo y vamos a prepararnos para este Mundial A ver, la ligación que estoy viendo aquí está jugando con un... está con un 4-2-2-2 Con dos media puntas, dos delanteros que son zapata y vaca Dos media puntas cuadrado y James y Torres con Mejía Con video centros defensivos, vale, no me parece mal No me disgusta, la verdad Vamos a hacer el equipo y lo vamos a preparar para intentar llegar alto en este Mundial Igual no pasamos de la fase de grupos y el vídeo dura 10 minutos, no lo sé Dependiendo, yo creo que dependiendo de la duración del vídeo Podréis daros cuenta de hasta dónde he llegado A ver, vamos a hacer el equipo de momento, vale Tenemos aquí a Pérez, ¿quién es Pérez? No sé quién es Pérez, vale, no me suena mucho Pero vamos a verlo, MC, MCD, vale, yo creo que puede jugar aquí sin problemas El otro es MCD también, vale Vamos a quitar aquí A izquierdo o a castillo, uno de los dos voy a quitarlo Este es MIMD, vamos a dejar a castillo aquí yo creo Y vamos a quitar a izquierdo del banquillo, vamos a poner a Quintero Sí, lo podemos poner así Y energía aquí Voy a poner a Falcao en el banquillo, sí, sé que Córdoba tiene más medio Pero Falcao es Falcao ¿Qué queréis que os diga? Incluso podríamos poner aquí Zapata o Córdoba Zapata o Córdoba, podríamos ver números de ambos Córdoba es más rápido, tiene más fuerza, más resistencia Yo creo que Córdoba, Córdoba va a ser el que juegue titular Y Zapata ni siquiera va a estar convocado, vale Tenemos a Quintero que lo podemos rotar con cuadrado Hay que tener en cuenta que es un Mundial Y un Mundial aquí en el FIFA es un poco locura Porque los partidos son cada poco tiempo Y no da tiempo, no da apenas tiempo para descansar a los jugadores Así que seguramente tengamos que rotar Falcao puede que juegue, Quinteo también Y en defensa puede que Zapata también tenga que jugar Bueno, en principio está todo hecho Y ahora solo vamos a cambiar las tácticas, vale Vamos a cambiar las tácticas, ya sabéis cuáles son las que yo pongo Y si no, pues lo vais a ver ahora Algunos dicen que no sirve para nada Yo creo que sí sirve, porque yo he jugado sin tácticas y con tácticas Y se nota mucho Se nota mucho, tío Cuando no las tengo puestas Los partidos simulados es que la mayoría los pierdo Y... o los empato, o lo que sea No los gano, digamos Y cuando las tengo puestas, pues sí que... Sí que vuelvo a ganar partidos, ¿no? A ver, anchura del equipo vamos a poner... 60 60 yo creo que está bien Agresividad, voy a ponerla en 50 de agresividad Porque si no van a sacar muchas tarjetas Y la presión yo creo que en 80 está bien, ¿no? Yo creo que sí Esto lo dejamos encubrir, vale En principio esto está listo Lógicamente no vamos a hacer equipo A y equipo B Vamos a ir con el equipo A y si hay que cambiar a alguien Porque está cansado para el siguiente partido Pues se cambia Pero en principio Vamos con esto El grupo no es fácil Para nada De hecho, diría que es el grupo más difícil del mundial No he visto los demás, pero yo diría que es más difícil Alemania, Portugal, Bulgaria y Colombia Quitando al Bulgaria está el campeón del mundo El campeón de Europa Y nosotros Colombia, que no es una mala selección Entonces es un grupo bastante potente Después el segundo grupo Italia, Rusia, Estados Unidos y Chile Francia, Noruega, Australia, Uruguay en el C Argentina, Holanda, Irlanda del Norte Y la India en el D Joder, ya nos podría haber tocado en el mío Irlanda del Norte O la India en vez de Alemania O en vez de Portugal Vaya tela En el E, Bélgica, Grecia, Austria, Camerún En el F, España, Rumanía, Canadá, Costa del Marfil España tiene un grupo bastante fácil Y la Tierra, Dinamarca, República de China Y Sudáfrica en el G Y en el H, Brasil, Turquía, Eslovenia Y Egipto También tiene Brasil Un grupo bastante fácil Nos ha tocado el grupo más difícil Sin duda de todo el mundial Es que no hay duda Y nada, vamos con el primer partido Vamos contra Portugal Es en casa Es en casa Eso nos puede beneficiar Nos puede beneficiar eso, eh Nos puede beneficiar esto de jugar en casa Vamos allá contra la Portugal del bicho Campeona de Europa Con Eder de delantero El héroe El héroe nacional ¿Y qué? Con tarjeta, por favor Deberíamos aprovechar para ganar este partido Deberíamos aprovechar para ganar este partido Marca el bicho Marca el bicho Si perdemos con Portugal Nos podemos olvidar De pasar No va a caer un gol al final No va a caer un gol al final Pues nos podemos olvidar De pasar a octavos Bien, pues vamos a durar mucho en el mundial Vamos a durar la fase de grupos Está muy bien A no ser que demos ahora la campanada con Alemania Cosa que dudo bastante Si no hemos ganado Si no hemos ganado a Portugal No vamos a ganar a Alemania Así que, nada Eh, estos son los contratos Que bueno, a ver La serie de Wolfsburgo ha acabado Pero, quién sabe A lo mejor en un futuro Pues vuelvo Vuelvo yo a jugarla por mi cuenta Sin subirla al canal ni nada Pero la vuelvo a jugar yo ¿Por qué no? Es una opción ¿Vale? Es una opción Eh, problemas Hay problemas para renovar Ricardo Rodríguez Pues no sé por qué Ricardo, hemos hecho el triplete, tío Renueva con el equipo Déjate de tonterías Crack Vale Eh, el mundial va a durar poco El mundial va a durar poco Vale Va a durar muy poco Tampoco que es que ni nos vamos a enterar Va a ser un visto y no visto A ver, Ricardo ¿Dónde estás? Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ricardo Rodríguez Contrato rechazado No sé por qué no quiere renovar Le vamos a pagar 100.000 Le vamos a pagar 100.000 Y que se ponga a la altura de jugadores como Mario Gómez Como Caliuri Y no como Borja Pero bueno, debería estar ahí también Otro de los jugadores que cobran poco Es Draxler Draxler debería ser el que más cobra Es el alma del equipo Pero bueno Si no quiere Si no me dice nada De que quiere cobrar más Pues tampoco hay que subir el sueldo de gratis Partido contra Alemania Luis Gustavo renueva Y alguno más, ¿no? Schmitz Javier Márquez Schaffer Franco Gómez Scharr Y como decía Luis Gustavo Vamos contra Alemania Los jugadores Están bien, ¿vale? Están bien de forma Portugal Ha ganado a Bulgaria Cosa evidente Y si Alemania me gana Estamos fuera Si Alemania gana este partido Estamos fuera Jugamos en casa Otra vez Una segunda oportunidad en casa No hay que desaprovecharla, tío ¿Vos he desaprovechado antes la de Portugal? No hay que desaprovechar esta, tío Con una victoria de Alemania Estamos fuera No pasa nada Sí, marca Boateng No pasaba nada Hasta que marca Boateng A ver, el empate El empate El empate no nos vale realmente Para nada A ver, el empate sí Sí nos puede servir Pero poco Poco, muy poco Muy poco Pero es que si ni siquiera empatamos ya Pues imaginaos Perdemos con Alemania Hemos perdido también el primer partido con Portugal Nos ha atacado un grupo muy difícil Y hemos caído en la fase de grupos Es que no hay más Es que no hay más A ver, no podemos hacerle frente con este equipo a Alemania A Portugal igual sí Pero a Alemania no A Alemania no le podíamos hacer frente A Portugal igual sí Pero tampoco hemos conseguido nada En fin Pues nada Pues se acabó Se acabó el mundial Se acabó el mundial A ver Aún así No voy a acabar el vídeo aquí ¿Vale? Vamos a ver qué ocurre en el mundial Ya que estamos Pues vamos a ver quién gana el mundial Porque a lo mejor gana el mundial Alemania o Portugal ¿Vale? Y entonces A Alemania es como consolación No un poco Pues nos sirve Premio al manager de la temporada Gracias Paralizado el contrato de Rodríguez Ya veremos eso Termino la temporada Ha sido una temporada perfecta ¿No? No se podrán quejar los del Wolfsburg Pues nada Vamos a Voy a cortar aquí ¿Vale? Porque ahora tiene que tardar Tardar un rato en cargar la segunda temporada La segunda no La tercera Y nada Cuando vuelva Cuando esté cargado ya vuelvo Bueno pues aquí estamos ya En la tercera temporada ¿No? Tercera temporada que no vamos a ver con el Wolfsburgo Porque vosotros no lo habéis querido Y porque lo que hemos conseguido es insuperable Básicamente Pero bueno Vamos a terminar el mundial ¿Vale? Ya lo he dicho antes Vamos a terminarlo al menos En principio Yo creo que Con el Wolfsburgo Podríamos seguir Podríamos haber seguido Quiero decir Con la misma plantilla Y mejorarla Mejorarla Vallejo no sé si acabamos fichándolo o no Si se irá ahora Yo creo que se irá ahora No lo tengo 100% seguro Pero seguramente sí En fin Estamos fuera del mundial Pero vamos a jugar contra Bulgaria Vamos a ver que ocurre Y ahora iremos siguiendo los partidos Iremos siguiendo las eliminatorias A ver como Como acaba este mundial ¿No? Bulgaria-Colombia Vamos a ver si ganamos un partido al menos A ver si marcamos un gol Porque es que No hemos marcado un gol aún En el mundial Nos falta gol Nos falta falcao arriba yo creo Al final Córdoba Pues ha sido un fracaso Marca Ivano Joder Es que tío Es que no puedo hablar Es que no puedo hablar tío Es que no puedo hablar tío Pues nada Debería de haber dicho Desde el principio Que Córdoba era un fracaso A lo mejor habría marcado goles No lo sé Ivano ha marcado para Bulgaria Córdoba ha metido un doblete Vaca marca ahora Madre mía Digo que no tenemos gol Y marcamos 3 goles ahora a Bulgaria Sí que es verdad Sí que es verdad que es Bulgaria Pero Ahí están los 3 goles Alemania gana 3 a 1 Portugal Nosotros ganamos 3 a 1 Bulgaria Que había perdido sus partidos 3 a 1 Y 3 a 1 Así que Bulgaria Se lleva 9 goles en contra 3 a favor No está mal Se lleva los mismos goles A favor que yo Pero yo por lo menos Me llevo 3 puntos Con algo me tendré que consolar Vale Eso por un lado Por otro Vamos a poner a jugadores a entrenar Diréis ¿Para qué? Si no vas a seguir con la serie Que sí Bueno No voy a seguir con la serie Pero es lo que ya he dicho antes Que a lo mejor Yo lo juego por mi cuenta Que el modo carrera está aquí Es un modo carrera potente A mí me ha gustado jugarlo Y Creo que hemos conseguido Grandes cosas ¿No? En él Y porque lo íbamos a abandonar Vale Vamos a Terminar esto Como digo Vamos a ver Vamos a ver Orellano por ejemplo Podría entrenar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Podría entrenar Orellano 59 de media Y alguien más Pues Pues Podría entrenar Benítez O Putaro Vamos a entrenar a Benítez Y Putaro Pues que salga cedido O lo que sea Vale, pues ya está Todo listo Todo preparado Para, para Para, no sé Para continuar con la temporada Con el Dortmund Pero no la vamos a continuar Así que Supongo que estamos preparados Para continuar viendo el Mundial Pero ahora desde fuera Porque estamos fuera Vamos a ver Qué selecciones han pasado Se han jugado ya todos los partidos Eh, no Dos partidos jugados en ese grupo En ese grupo En el que Brasil está tercera Eh, Brasil está prácticamente fuera Tiene que ganar y golear Joder Tío Que a Brasil con un grupo fácil Se Que a Brasil con un grupo fácil Tío La La vayan a echar Y a mí Y a mí me toqué un grupo difícil Tío Que no No lo entiendo A ver Vamos a hacer una oferta por Vallejo Que no lo pude fichar ¿Lo voy a fichar a Vallejo? Pues no lo sé Igual lo ficho Igual lo ficho ahora Mientras estamos viendo el Mundial No lo sé No es una prioridad Pero si se puede fichar Pues se ficha, tío Se ficha No hay problema Vamos a avanzar hasta el miércoles Supongo que el miércoles Se habrá terminado la fase de grupos entera Así que vamos a avanzar Se detiene solo Vale, se detiene solo Tenemos la nueva pretemporada Vamos a pillar este Que es el que más dan Copa de Edita Asiática Hay equipos buenos Hay equipos buenos ahí Sí, hay equipos buenos Vale, vamos a ver Un mensaje Copa de Edita Asiática Vale No me interesa Y lo que me interesa es El mundial Vale Parece que ya ha terminado esto Yo diría que ya ha terminado esto Vamos a ver los grupos A ver quién ha quedado fuera Chile ha quedado fuera Italia ha arrasado en el grupo Y Chile ha quedado fuera En un grupo con Estados Unidos y Rusia Se ha clasificado Estados Unidos Pero se ha clasificado por tener Por tener un gol más a favor La diferencia de goles es la misma, tío Se ha clasificado Porque Italia le habrá metido un gol más a Chile Increíble Chile se ha quedado fuera Francia se ha quedado fuera Y se ha clasificado a Australia Pero que me está contando Vaya mundial Argentina y Holanda Aquí no hay sorpresas Bélgica y Grecia Bueno, entre Grecia y Camerún Estaba ahí la cosa Austria incluso se podría Espérate Que llevan dos partidos Que llevan dos partidos Bueno, hemos visto Los cuatro primeros grupos Vamos a avanzar un poco más A ver si vemos los otros Vamos a avanzar hasta el jueves Por lo menos A lo mejor no A lo mejor no Porque va esto lentísimo Venga, detente en el jueves Madre mía Pero cómo puede ir tan lento esto Por favor Carga Gracias Tenemos un mensaje ahí en la oficina A ver, FIFA World Cup Octavos ¿Ya están los octavos o qué? Ya están los octavos Parece Pero vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo los grupos Que supuestamente ya estarán Porque si están los octavos Están los grupos Evidentemente Acabados Vale Grupo B Bélgica y Camerún Al final Camerún se ha quedado Por delante de Grecia Bélgica ha arrasado Con tres victorias Evidentemente España se clasifica en su grupo También evidentemente No ha arrasado Bueno, sí A ver, dos victorias Un empate está bastante bien Y Costa de Marfil Como segunda clasificada Sí Sí, yo creo que sí Por delante de Rumanía y Canadá Sí Yo creo que es lógico Y Inglaterra Como primera clasificada Con tres victorias Bastante fáciles Supongo Y en segunda posición Dinamarca Sí, yo creo que sí Dinamarca por encima de China Y de Sudáfrica Y al final Brasil Que estaba tercera Ha faltado un partido Ha acabado como líder de grupo Y no me preguntéis por qué Porque está empatada A todo con Eslovenia Y no está empatada A todo con Turquía Porque Turquía tiene un gol Un gol menos A favor y en contra Eh Ah, pero es que Egipto Tiene también cuatro puntos Es que Es que Eslovenia Es que Eslovenia Estaba última Es que Eslovenia Estaba última Y se ha colado como primera Wow Wow Esto no lo había visto yo En la vida Empate A puntos Entre los cuatro equipos Empate a diferencia De goles Entre los cuatro equipos Y empate A goles a favor y en contra Entre dos equipos Y entre los otros dos también Eh Vaya locura Vaya locura Vamos a ver los octavos ¿Qué emparejamientos han deparado? Si quiere cargar Claro Vale Alemania Estados Unidos Uruguay Holanda Bélgica Costa de Marfil Inglaterra Eslovenia Italia Portugal Argentina Nueva No Australia Ha sido lo que ha clasificado España Camerún Brasil Dinamarca Vale En principio Si Más o menos A las favoritas Les han tocado Fáciles Digamos Los partidos más interesantes Yo creo que van a ser Sin duda Los de Uruguay Holanda Italia Portugal Y también El Bélgica Costa de Marfil Puede ser un buen partido No lo vamos a ver Pero si vamos a ver resultados En cuanto avancemos un poco Avanzamos un poco Hasta el domingo Yo creo Hasta el domingo Yo creo que ya estará A los cuartos Supongo que sí Oferta por Iñaki Williams Vamos a rechazarla A ver Estamos en mercado Yo voy a seguir avanzando En el mercado Aunque no vaya a seguir Con la temporada Digamos Pero Joder Si me llega una oferta Pues tendré que rechazarla Tendré que aceptarla Tendré que hacer algo Vale Comprenderla Avanzamos Ya tenemos Tenemos mensajes Oferta por Ricardo Rodríguez Está descontento Pero no se va a ir Vale Vale Espérate Hay que rechazar esta oferta Primero La cosa es que a lo mejor El club me obliga a venderlo Vamos a ir poniéndolo cedible Vale Que sí Que esto no es importante Ahora mismo Pero Es importante para mí Oferta de Vallejo Aceptada Vamos a Fichar a Vallejo Pues también lo fichamos Pues bien Pues bien Hacía falta un central Un cuarto central Que era Vallejo Y que como se ha vuelto Al Madrid de la sesión Pues hay que ficharlo ahora Vamos a hacerlo De Ricardo Rodríguez Eh No Este no es Ricardo Rodríguez ¿Dónde está Rodríguez? Ricardo Permitir ofertas De otros equipos Eh Considera que está mal pagado Le he ofrecido 100.000 ¿Cuánto quiere cobrar? Yo creo que Yo creo que quiere ser El mejor pagado del equipo Ya va Me loco Pero tiene toda la pinta De que quiere ser El mejor pagado del equipo Vale Vamos a hacer esto En un momento Vamos a hacer esto En un momento Retirada al final De contrato Viriña Con 32 años ¿Se va a retirar? Un poco joven ¿No? Realmente es un poco joven Para retirarse Vamos a poner Los dos años De sesión Y a esto Lo vamos a poner Cedibles también Cedibles Venga Si no los quiere nadie Transferibles Pues nada Cedibles Que no hay problema Eh Vale Esto sé que Os da igual ahora mismo ¿Queréis ver el mundial? Yo también quiero ver el mundial Así que vamos a verlo Resultados ¿Qué resultados tenemos? Vale Ilaterra ha regalado a Eslovenia Costa de Marfil Se ha cargado a Bélgica Yo lo decía Era un buen partido ese Uruguay Se carga a Holanda Y Alemania a Estados Unidos Parece que se han jugado Los cuatro primeros Supongo que se tendrán que jugar ahora El sábado o el domingo Los Los otros cuatro Vamos a avanzar Vamos a avanzar hasta el lunes ¿Vale? El jugador ha recuperado Tras sesión No sé quién será No sé quién será Me baja la valoración de manager No me preguntéis por qué No me preguntéis por qué Pero me ha bajado Y aquí tenemos el resto de resultados Brasil gana Dinamarca 1-0 España gana 3-0 Camerún Argentina 3-0 Australia Y empata 2 entre Italia y Portugal Que ha ganado Portugal en penaltis Con el bicho Hombre Con el bicho Como para ganar unos penaltis Pues ahí está Tenemos cuartos en final Vamos a ver ahora Quienes Quienes están Y Vamos a quitar todo esto Que me da igual Hemos recuperado Brecalo ¿Quién es Brecalo? Brecalo ¿Quién eres? ¿Quién eres Brecalo? ¿Dónde está Brecalo, tío? ¿Quién es Brecalo, tío? No tengo ni idea Vamos a poner este cedible Que no sé qué hace ahí A este lo vamos a poner transferible Que no sé qué hace ahí Brecalo, aquí está Yo sí Brecalo 20 años Vamos a ponerlo transferible otra vez Vale, aquí podría ir poniendo jugadores a vender Tras el, eh, Schaffer el primero Porque Schmitz Ya es superior a él Y vamos a ver así un poco por encima Schmitz Es un jugador que ahora mismo es suplente Es bueno Se va a quedar en el equipo de momento Y ya está Venga, ya está Venga Ya en principio no voy a mirar más ofertas, tío A no ser que me llegue otra cosa Vale, vamos a mirar qué cuartos hay Porque no sé si la tabla se mantiene Ah, sí, sí La tabla se mantiene Pues tenemos un Alemania-Uruguay Costa de Marfil-Islaterra Portugal-Argentina Y España-Brasil Pedazo de ocho selecciones, eh Pedazo de ocho selecciones Para los cuartos de final No, no En serio, eh Lo digo completamente en serio Costa de Marfil Seguramente la selección más potente de África Por parte de De Sudamérica Uruguay Brasil y Argentina Y por parte de Europa Portugal Alemania España E Inglaterra Yo creo que Son unos cuartos de final Muy potentes, eh Lo digo completamente en serio Son unos cuartos de final Del mundial Muy potentes Vamos a seguir viendo Cómo está esto Es una pena que hayamos caído En fase de grupos Pero es que Nos ha tocado un grupo difícil Nos ha tocado un grupo difícil Y Y hemos tenido dos partidos en casa, tío Y no hemos sido capaces De marcar un gol Ya no te digo de ganarle Ni a Portugal ni a Alemania Te digo de marcarle un gol Es que no hemos sido capaces Completamente increíble eso Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Aceptamos esto? Nos ha salido barato Vallejo, eh Yo esperaba que el Madrid pidiese más Tiene el valor 16,5 por 20 Hemos conseguido Ficharlo Bueno Francisco Rodríguez Se va al Red Bull Leipzig Y Arnold Que tiene una oferta de la Juve Pero que se va a quedar aquí Te vas a quedar aquí Arnold, crack Pues bien Todo esto fuera Y vamos a seguir viendo el Mundial ¿Hay resultados? ¿Hay resultados? ¿Hay resultados? ¿No hay resultados? Pues avanzamos un poco más No hay problema, tío No sé cuándo acaba el Mundial El Mundial debería acabar ya, eh El Mundial suele acabar Entre el 10 y el 15 Más o menos Y estaban aún en cuartos Así que imaginaos Cesión a corto plazo al Chelsea Vale, lo vamos a ceder Y lo vamos a recuperar Vale Es lo mejor que podemos hacer Seguro que ahora se le quita la tontería Ahora Estará Conforme, ¿no? O algo así Estará Rodríguez Está Conforme, ¿veis? Por 183.000 Lo recuperamos Y sigue estando conforme Pero ahora va a renovar el contrato Y se le va a quitar la tontería Vamos a ponerle 125.000 Le vamos a pagar bien Para que se le quite la tontería Lo vamos a poner Como el segundo mejor pagado del equipo Solo por detrás de Borja Y espero que si renueve Se le quite la tontería Juego recuperar otra cesión Que es Rodríguez Y ya está Sigamos avanzando Sigamos avanzando Porque quiero ver resultados Del Mundial Yo creo que para el viernes Sí, para el viernes 13 Ya tiene que haber resultados De cuartos, ¿no? Por favor Por cierto También os digo Dejadme en comentarios Si queréis ver el Mundial así O cómo lo queréis ver Si me eliminan Lógicamente Yo supongo que queréis ver Cómo acaba Yo supongo Vaya Cuartos en final Alemania ha ganado 1-0 a Uruguay Y la selección inglesa Ha ganado 1-0 A Costa de Marfil Que dan los partidos de España-Brasil Y Portugal-Argentina El día 13 Este mismo día Ya se juegan Vale, pues vamos a avanzar A 14 Y vemos el resultado Vale, creo que va a ser Lo mejor Nos podemos meter ahí Realmente para ver Cuando se juegan los partidos Vale Pues España gana 2-0 a Brasil Y Argentina 2-1 A Portugal Madre mía Que me entra hipo Eh, pues ahí está, tío Tres selecciones europeas Una sudamericana En esas semifinales Del mundial En las que vamos a tener Un España-Argentina, ¿verdad? Y un Inglaterra-Alemania Sí Efectivamente Alemania-Illaterra Argentina-España Van a ser las semifinales De el... De... De él, no Del mundial Vale Del mundial Oferta por Sulce Que no sé quién es Vale, te vas cedido Y oferta por Nastasic Que vamos a rechazar Completamente Y este vídeo quizás Que sea más largo De lo normal Pero... Pero... ¿Qué queréis que haga, tío? Si es un mundial A ver, no puedo hacer nada Esto... Creo que estoy yendo Lo más rápido posible A ver, me he entretenido Un poco con lo de los traspasos Pero... No, no es que esté yendo lento Vamos a parar el 17 Porque supongo que para el 17 Ya se habrá jugado algo Un partido al menos Y... Seguimos viendo Vale, vamos a hacer el entrenamiento Que no se nos olvide Lo hacemos De hecho, vamos a cambiar De Smith Porque está bastante ya Chetado en eso Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle Super a tu rival Venga, este mismo Vale, pues seguimos Entrenamiento Y vamos a ver el resultado Del... Primer partido al menos El de Alemania El de Aterra Supongo que estará ya Igual el de España Argentino No se ha jugado aún No lo sé Igual se han jugado ya los dos Puede ser Vamos a verlo Vamos a verlo No se ha jugado nada, tío El 17 y el 18 Madre mía Es que me voy a comer Un mes entero de traspasos, tío Para cuando quiera hacer traspasos No voy a poder Realmente sí Realmente sí voy a poder Porque Realmente con un mes El traspaso sobra A no ser que tengas que hacer Una reestructuración Total del equipo Pero no es el caso No es el caso Porque aquí ya llevábamos Dos temporadas Y... Hay que hacer mínimos retoques Pero... Ningún... No hay que hacer Muchísimos fichajes, ¿no? Eh... Detenemos 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 Me están llamando Pues se va a esperar Se va a esperar Detenemos Eh... Ya los partidos se han jugado Ya de hecho se ha jugado A final Alemania Alemania-España Esto me pasa por pasar tanto, tío Vale Y la Terra ha ganado 1-0 Ah, vale Eso era el tercer y cuarto puesto ¡Wow! Pensaba que era la final Vale Pues si la Terra ha ganado Alemania Eh... A ver, a ver ¿Cómo se cuelga esto? Vale, colgado Y la Terra Ha ganado Alemania 1-0 Y Argentina 2-1 España Y lo que hemos visto Es el tercer y cuarto puesto Que no aparece aquí Pero que ha acabado 1-1 Eh... Ha acabado 1-1 Y ha ganado en pelotis España Bueno Por lo menos España se lleva No medalla de bronce En este mundial Madre mía Que están dando, de verdad Un momento Voy a poner esto en silencio Porque es que Madre mía, de verdad Es que no... Es que vaya tela, eh Vaya tela Ya está Joder Debería haberlo hecho Desde el primer momento Vale Pues... Queda la final Queda la final Que no he visto cuando se juega Lo opinamos ahora Y... Y ya está Dejaremos el episodio por aquí Porque no vamos a seguir Con el mundo guerrera Ya lo sabéis Y nada Pues la semana que viene El miércoles Es la semana que viene Tenemos nueva serie Ya sabéis cuál es Y si no lo sabéis Pues... Eh... Nos vamos a la MLS Y ya está No hay más No hay más No hace falta que diga Que equipo es Nos vamos a la MLS Sí Nos vamos con el New York City La semana que viene New York City Modo carrera del New York City Que lo veremos en el canal Va a ser muy grande Va a ser muy grande El primer modo carrera Que hago en la historia En la MLS De hecho creo que Ni siquiera por mi cuenta He hecho nunca Un modo carrera en la MLS Es que creo que Ni siquiera por mi cuenta Lo he hecho nunca Final Día 22 de Julio Muy tarde Normalmente se juega mucho antes Pero esto es el FIFA Y... No sé Se juega muy tarde Hemos llegado al día 23 Vamos a ver la tontería de Putaro Lo vamos a ceder al Red Bull Salzburgo Y ahora sí Llegó el momento Y la Terra O Argentina Habrá perdido a Argentina Otra final No lo sé Porque me mete lo del Wolfsburgo Ya, tío No me metáis lo del Wolfsburgo, tío Copa Europa No, Copa Europa no, tío La Supercopa de Europa La juego contra Paris Saint Germain Increíble Copa de Campeones Que no, que no, que no Que quiero ver el Mundial ¿Dónde está el Mundial? Nada, tío Que no me va a dejar de ver el Mundial ¿Qué pasa? Argentina Argentina ha ganado en penales Una final ¿Pero esto qué es? Argentina gana Un Mundial en penaltis Esto es mentira Después de perder Dos Copas América seguidas Contra Chile En penaltis Van y ganan esta Pues nada Pues Argentina ha ganado el Mundial Pues... Pues muy bien Me alegro por todos los argentinos Porque habéis estado sufriendo Quizás estos años Con tantas finales perdidas Y nada, pues Por aquí acaba el Mundial Por aquí ha quedado este modo carrera Ya sí que sí Acabamos con la selección colombiana Con el Wolfsburgo Con todo Y nada más Espero que os haya gustado esta serie Espero que os haya gustado todo Muchísimo el Mundial Si queréis ver más Mundiales En series que vaya a acabar Pues me lo dejáis en comentarios Y si no, pues también Nada más por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima crack ¡Adiós! ¡Adiós!